Dos hombres fueron asesinados y uno más resultó gravemente herido en distintos puntos de la ciudad de Irapuato. Con esos tres hechos suman 33 víctimas mortales en homicidios dolosos en lo que va del mes de junio de 2019. Al filo de las 6 con 15 horas en la calle Arcadio Ramírez de la colonia Benito Juárez, un hombre de 36 años de edad fue muerto a balazos. La víctima fue identificada como Fermín Araujo Muñoz. Según testigos, rendido ante los policías preventivos por Kevin de 24 años, Eloy Otsiso y él salían de sus domicilios cuando sujetos que tripulaban un vehículo les dispararon. Fermín murió en el lugar y hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión. Un segundo homicidio se reportó al filo de las 7 con 34 horas en la comunidad del Lido sobre la privada Guerrero. En el lugar fue encontrado el cuerpo sin vida de Antonio Venegas de 40 años, quien presentó una lesión producida por arma de fuego en la cabeza. El tercer ataque se vivió en la colonia Villas de San Cayetano, cuando Javier Fernando de 20 años viajaba en un vehículo color rojo por las calles Río Guanajuato y Río Fuente. En la colonia antes mencionada, cuando fue sorprendido por sujetos armados que dispararon en contra del joven al menos en 7 ocasiones. El masculino quedó malherido en el interior de su carro mientras sus agresores huían del sitio. Vecinos que atestiguaron el ataque avisaron a las autoridades, pero no quisieron esperar a que llegara la ambulancia, por lo que trasladaron en una unidad particular al joven, quien fue intervenido quirúrgicamente, reportando su estado de salud como grave. De acuerdo al reporte del Observatorio Ciudadano Irapuato, con estos tres hechos se han registrado 33 homicidios dolosos en lo que corresponde al mes de junio.